Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me empieba de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero vamos